Este próximo jueves tenemos pleno municipal en Móstoles y de las tres propuestas que hemos realizado desde Más Madrid Ganar Móstoles, dos han sido suscritas por todos los grupos y por tanto pasan a ser acuerdos de ciudad, acuerdos de pleno, declaraciones institucionales. La primera de ellas sobre la problemática del parque regional del río Guadarrama, donde hemos visto a lo largo de estas semanas el gran problema de vertidos ilegales que tenemos y proponemos una mesa en la que se sienten todas las administraciones afectadas, ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Confederación Hidrográfica del Tajo, para generar un plan de soluciones. La segunda, convertida en declaración institucional para promover convenios y acuerdos con los pequeños comerciantes de hostelería para que sus bares sean zonas seguras para mujeres, reproduciendo la iniciativa de los comerciantes de Salamanca para proteger a las mujeres ante posibles casos de acoso. Y la tercera moción para establecer un protocolo en los servicios sociales en los cuales se respete la unión entre las personas vulnerables y sus animales de compañía. Sabemos que los animales de compañía tienen un efecto muy positivo y muy importante en la vida comunitaria de las personas que peor lo pasan y ese lazo afectivo debe ser protegido por las administraciones.